Aparecieron Aiza y Fausto. Eran buscados en Paraná desde el lunes luego de que se ausentaran sin destino conocido por los familiares. Aparecieron sanos y salvos alrededor de las 19 de este martes. La imagen de los adolescentes de 16 años circuló en las redes sociales a poco de conocerse la ausencia. Reunión de ruralistas. El director de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, Elvio Guía, aseguró que esta semana se reunirá el Consejo de Delegados donde se analizará cómo seguir hacia adelante. Se van a profundizar las medidas mientras no tengamos las respuestas que hace rato venimos pidiendo, añadió. Propuesta de Navidad. Desde la semana próxima se empezará a ofrecer una canasta básica navideña de seis o siete productos con un precio estimado de 43 pesos. En tanto, cada cadena pondrá a disposición productos con precios más elevados. Presupuesto entrerriano. La Cámara de Diputados aprobó este martes el Proyecto de Ley Presupuesto 2015. El texto, que contaba con dictamen en comisión, fue aprobado con los votos de la mayoría. Radicales, socialistas y el Frente Renovador criticaron el proyecto. Radicales, socialistas y el Frente Renovador Necesituras, Smithawi, Ne husband bomber, �